Tengo que ser un sueño, porque yo soy tu veneno Como volando tu cuerpo, tu me das no te quiero Soy tu veneno, estás jugando tu cuerpo Yo te tenté, porque yo soy tu veneno Como volando tu cuerpo, tu me das no te quiero Soy tu veneno, estás jugando tu cuerpo Tengo que ser un sueño Que pienses más en mí, de lo que pienses en mí Tratas de mantenerte en el juego, y te dejo seguir Ama tienes claro, que soy la que controla verdad, le vamos Paso a paso que me va, levando el calor, tu pantalón Vas guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, como volando tu cuerpo Tu me das no te quiero Soy tu veneno, estás jugando tu cuerpo Dejo que te quiero, porque yo soy tu veneno Como volando tu cuerpo, tu me das no te quiero Soy tu veneno, estás jugando tu cuerpo Ten cuidado que te temo Que quede claro Que te portas bien, yo te lo voy a ver Como nunca te van a dar